Yo no quiero que a ti otro te quiera Pero quiere usted, yo no Quisiera que te muriera Y luego morirme Yo, yo no sé lo que usted Quiera dejar lo que usted Tú tienes que llevar la cruz Como si el gran fue fuera Tú tienes que llevar una cruz Tú no sabías, inocente Que yo valgo Pa' que tú andas Y pregúntaselo tú Tú tienes que llevar la cruz Tú tienes que llevar la cruz